Hola y bienvenida, yo soy Paola Elízaga y este es el episodio número 134 de Negocios entre Pañales. Negocios entre Pañales. Bienvenida a esta serie sobre el embarazo que estoy haciendo aquí en el podcast de Negocios entre Pañales. Y estoy ahora en la semana 16 de mi tercer embarazo. La verdad es que me he sentido muy bien. Ya regresó la energía por completo. Todavía la panza no está tan grande. Sí, a veces me falta un poquito el aire, sobre todo cuando estoy hablando mucho. Pero en general todavía estoy bien. De hecho todavía, todavía estoy logrando dormir boca abajo. Me pongo una almohada debajo de las rodillas y eso hace que como que me acomode, levante la cadera un poquito hacia un lado y logre dormir boca abajo. Y bueno, en estas últimas semanas lo que me propuse fue vivir este embarazo con muchísimo mindfulness. Tal vez al ser el tercero me preocupaba un poquito que ya no lo viviera con tanta intensidad como el de Martina o incluso el de Nico al sentir que, entre comillas, ya me las sé todas. Entonces, quise abordar este embarazo también con ojos de primeriza. Volver a empaparme del tema de nutrición. Es impresionante lo que he aprendido y pues las cosas que estoy ajustando y que tal vez no conocía en los primeros dos embarazos y que ahora estoy haciendo con más intención. También el tema de cómo estoy trabajando a nivel emocional, cómo estoy escribiéndole todos los días a mi bebé. Siento que esta tranquilidad que me ha permitido el tercer bebé, de alguna forma la tengo que aprovechar en conexión y no en decir, ah, bueno, todo el embarazo está bien, nos vemos en 30 semanas que nazca el bebé y listo. Bueno, no 30, pero como unas 15, 16, sí faltan. Mis embarazos son largos. Y entonces, otra parte que he incorporado a mi rutina diaria para estar precisamente más mindful en el embarazo, además de escribir, además de meditar, es rodearme de tribus en donde hayan otras embarazadas. El tema de las clases de yoga fue lo que en el embarazo de Martina me ayudó a conectar con otras mamás, donde hice muy buenas amigas, donde pues fui aprendiendo que mucho de lo que estaba yo viviendo era normal y era parte del proceso, aprendiendo de las que ya iban más avanzadas, que bueno, me fascinó. Pero esta vez me ha costado un poquito de trabajo por los horarios y por tener a los niños aquí. De alguna forma me pongo yo a hacer la clase de yoga, pero estoy en plena meditación y me interrumpen y quieren jugar. Entonces, por los otros dos chiquitos, todavía no me he logrado hacer la rutina de estar consistente en mis clases de yoga prenatal. Y entonces busqué otro espacio que fuera más en mis momentos de tranquilidad y se presentó una oportunidad de entrar a un grupo de maternidad con Amaya. Amaya es una doula de parto en México que yo conocí gracias a Luperca, porque, bueno, Piti, que es también parte de Luperca, fue quien me ayudó con mi lactancia y me metió a un chat increíble en donde aprendí demasiado de lactancia. Esto fue con Martina. Y la gran conexión que yo hice con Amaya en ese momento fue porque Amaya había tenido su primer bebé por cesárea. Y la cesárea de Martina yo la sufrí mucho, mucho. De verdad que fueron meses de llorar y de escribir y de preguntarme y de tratar de entender cuál era el propósito de ella en mi vida, porque pues me había preparado mucho para un parto natural. Y Amaya tenía un proyecto que se llamaba Florecer desde la cicatriz. Y me ayudó muchísimo en esta transición. Me ayudó a vivirlo, a soltarlo, a entenderlo, a procesarlo. Y de ahí quedé siempre como muy conectada a ella. Entonces, bueno, pasaron los años. Después en mi embarazo con Nico, ya cuando estaba yo en labor de parto, también me ayudó con bastantes tips y bastantes consejos. Pero esa vez me quedé como con el feeling de que la había buscado demasiado tarde. La había buscado ya cuando estaba en labor de parto y tal vez, no sé, yo había tenido que conectar con ella antes. Y entonces esta vez en mi tercer embarazo, vi que abrió este grupo para conectar con otras mamás embarazadas para trabajar en pues Sacred Pregnancy, que se le llama, ¿no? Ella está entrenada para eso. Y es vivir el embarazo pues con más intención, con más mindfulness, con más presencia. Y nos conectamos todos los jueves a las siete y media de la noche. Es súper lindo porque hablo además pues como viviendo cada semana, viviendo desde el punto de vista de alguien que quiere hablar y hablar y hablar horas de su bebé. Y a veces cuando ya tienes amigas con hijos grandes, pues ya no te preguntan tanto del embarazo, ya no tiendes a mencionarlo tanto. Entonces, bueno, estoy súper contenta. Estoy siendo mucho más intencional con convivir cada parte de este nuevo proceso. Además, tenemos ejercicios súper lindos como hacer meditaciones, como prender todos los días una veladora y pedir por nuestro bebé y pedir también por las otras embarazadas del grupo, específicamente por una, para quien vas a estar pidiendo lo mejor para ella y para su bebé. Y curiosamente, además, es la que por la que en ese momento decidí pedir por ella. Es una chica que escucha el podcast, ha sido alumna de mis cursos y cuando yo recomendé a Maya también se metió con ella. Entonces, hemos podido conectar de una forma súper linda. Hanna, te mando un gran abrazo. Así que, bueno, estoy muy feliz por esa parte. Ese ha sido como esta última semana, el meterme más en escribirle a mi bebé, en conectar con él o con ella, porque decidimos que va a ser 100% sorpresa. Y en darme también esos momentos para mí. Por ejemplo, empecé a ir a acupuntura para en general trabajar en mi cuerpo, en relajarme, en la cicatrización de la cesárea. Te ponen algunas agujitas y eso ayuda a que todo eso se trabaje mejor. En el coxis, que me dijo el acupunturista, que de hecho lo tenía bastante inflamado. Yo creo que por el trabajo de parto de Nico, siempre sentí un dolorcito después. Incluso el epidural me dejó bastante entumida, como la espalda baja, y siempre lo llegaba a sentir. Entonces, estoy trabajando en esas cositas. Estoy dándome espacios también para, a veces, hacerme masajes. Cosas que en mi día a día, como mamá, a veces no me lo permito. Y hoy, al estar embarazada, digo, sí, Tini también necesita espacio con su mamá, en donde esté pensando solamente en él o en ella, en donde esté meditando, en donde esté trabajando, en estar mucho más presente, mucho más tranquila. Así que lo he disfrutado. Lo he disfrutado mucho. El vivir este embarazo como con más presencia de cada movimiento, cada cosita que pasa. Y creo que mi premio justamente ha sido el poder sentir al bebé desde tan temprano. O sea, con Martina y con Nico, yo lo sentí hasta después de la semana 18, yo creo. Y esta vez, desde muy temprano en el embarazo, creo que fue desde la semana 15, yo empecé ya a sentir al bebé. Un poquito antes, de pronto 14. Porque ya sabía que no iba a ser esta patada gigante o este codito, sino esas burbujitas que se sienten muy suavecitas cuando comes algo, cuando te mueves, cuando te despiertas. Entonces, agradezco esta vez estar como más consciente de todo lo que pasa en mi cuerpo para poder sentir esos pequeños movimientos y muestras de amor de Tini. Y bueno, otro aspecto que también me tiene muy contenta es ver a los niños como incluyen ya tanto al bebé. En canciones, por ejemplo, el otro día le estábamos cantando a la lluvia que se fuera porque estábamos afuera caminando y pasándola súper rico en la naturaleza. Y entonces Martina cantó Rain, rain, go away para Martina, para Nico. Y después Nico le dijo y Tini. O sea, como ya ellos están incluyéndolo en el día a día. Se despiertan, vienen a darle un besito a mi panza. Siempre le están haciendo raspberries. No sé cómo se dice en español, pero cuando haces como en la panza así le hacen. Martina de repente me trae agua y me dice para Tini. Entonces, es muy bonito ver cómo desde ya ellos están involucrados en este proceso. Martina tomó muy bien cuando le dijimos al que nos íbamos a esperar a que fuera sorpresa. Y de hecho, hace poquito alguien le preguntó oye, ¿y cómo te sientes con eso? Dice, yo muy bien, yo lo voy a querer si es niño o si es niña. Me encantaría que fuera niña, pero igual lo voy a amar. Entonces, esa parte como de aceptación, de saber que el amor es incondicional, fue algo muy bonito que se dio a raíz de la elección de que fuera sorpresa y que hemos estado trabajando todos los días. Así que, me ha encantado esa parte de los niños. Y también, por otro lado, estoy como muy tranquila de saber que, pues que no puedo planear tanto la llegada del bebé. O sea, sí puedo hablarles que lo quieran y que todo, pero a diferencia de cuando iba a llegar Nico, que a mí me, pues, me preocupaba el que Martina fuera a sufrir o fuera a ver cambios para ella y cómo podía yo casi que, no sé, acolchonarle mucho la llegada de Nico para que ella no sufriera. Y aún así, pues, hubieron cosas que para ella fueron difíciles, ¿no? a veces querer que mamá la durmiera y pues mamá le estaba dando leche a Nico y no podía y papá la iba a tener que dormir o cositas como que ella llegaba súper emocionada del colegio y yo le decía, el bebé está dormido, ¿no? Y que, pues, ella al final se le veía su carita de tristeza y es normal. O sea, esos momentos no los puedes cambiar, no los puedes evitar, son necesarios incluso, o ya pienso hoy. O sea, tener un hermanito es como el primer problema, entre comillas, porque, pues, de alguna forma recursos que antes eran para ti ahora se van y se van hacia otro ser que está creciendo y por más que tus papás te sigan amando y cuidando y queriendo igual, pues, sí hay una división de atención, por así decirlo, ¿no? Entonces, esta vez ya también estoy como más consciente de que eso va a pasar sí o sí y que va a ser bueno para ellos, que va a ser un proceso que van a aprender, que lo van a transitar. Por ejemplo, ahora nos pasa que Nico está muy celoso de Martina, entonces, cuando Martina está encima de mí o me está abrazando, Nico rapidísimo viene y le dice mamá mía, mamá mía y como que se pone a llorar y me abraza. Es parte del destete que estamos ahora sí ya dejando la última toma y ya lleva como unos cuatro días que no ha tomado y entonces Martina le explica y le dice Nico, es que mami tiene dos hijos y yo también soy su hija y mami te quiere también mucho a ti y Nico dice no, mamá mía y le digo bueno, entonces, ¿quién tenía a Martina en la pancita? y dice papá. Entonces, como el ver a Martina como le explica y le dice no, tú y yo somos hermanos, mamá es la mamá de los dos y cuando llegue Tini mamá va a ser la mamá de los tres y nos va a querer a los tres y eso no va a cambiar y escucharla como ella le explica a Nico es súper bonito, ¿no? Porque pues me acuerdo de cuando iba a llegar Nico que a mí me preocupaba tanto eso, me acuerdo de lo duro que fue para Martina, de la única fiebre alta que ha tenido cuando Nico tenía tres semanas que fue yo creo que 100% derivada por el estado de ánimo de ella, por mi preocupación, por el estrés que de alguna forma estábamos viviendo. Entonces, hoy ya lo veo como un proceso necesario, como algo que va a llegar y se va a ir y nos va a enseñar una lección y entonces no estoy pues preocupada como estaba en el embarazo de Nico como de ¿qué va a pasar con mi niña grande? O esta vez ¿qué va a pasar con mis niños grandes? No, les estoy dando todo el amor, sé que ese bebecito va a llegar a enseñarnos a todos muchas cosas y dentro de esas lecciones pues hay algunas que probablemente van a doler entonces bueno les cuento esa partecita porque siempre me preguntan mucho de bueno y si no me da tristeza por Nico y por Martina si no me siento mal o pues de alguna forma estoy preocupada por ellos esta vez ya no pero con Nico sí lo sentía mucho porque pues creo que es parte del desconocer cómo va a ser esa nueva etapa y el querer acolchonarles todo para que no sufran ahora ya mi mente de próxima mamá mamá de tres es un poco hacia que pues no podemos acolchonarles todo van a haber esquinas de mesas que no van a tener protección y eventualmente se van a pegar entonces pero sí podemos estar ahí dándoles un abrazo consolándolos dándoles un besito poniéndoles pomada y creo que pues eso es en general en la vida y esto es todo para la semana 16 les mando un abrazo muy 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 grandote si puedes encontrar un grupo de apoyo un círculo de embarazadas clases de yoga así sean virtuales de verdad que ayuda mucho estar rodeada de otras embarazadas que estén hablando de lo mismo que te puedan entender que sientas que puedes hablar y hablar y hablar de tu bebé y que te pueden escuchar porque se relacionan es súper bonito y no sólo para ahora para esta etapa sino para cuando tengas a tu bebé chiquito porque bueno no hay nada más lindo que irte a desayunar con otras mamás que también tienen bebés en brazos se hace menos solitaria la crianza y se hace pues más bonita al hablar de ese tema y no sentir que el mundo está girando en otra revolución a la cual tú te tienes que adaptar como que te permite tomar ese espacio con más pausa digerirlo mejor vivirlo más con más intención así que bueno es de mis primeras recomendaciones cada que alguien me dice estoy embarazada le digo busca a otras mujeres como tú que estén viviendo lo mismo que estén en esa etapa porque hace todo pues más disfrutable les mando un abrazo bien bien grandote y gracias por escuchar este podcast este podcast